a ver qué juego, no sé, entonces voy a jugar a duo creo, porque no sé, al menos, porque escuadrón ya es mucho ya voy a jugar a duo ya a ver, ya vamos a pillar el arma legendaria mi gente, ya saben a ver go 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 nos vamos a all-it, vamos a all-it a ver como está nooo, ah tío me falta arma, me falta arma ya bien, ahora si tenemos todo, perfecto, vamos vamos le mató el guardia tío me muerto a su tío se va por el agua tío de verdad ahhh sabes que no tengo esa que no puedo tener esa Andalia de Sagrada por eso vamos, 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 vamos vamos a matar a todos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Agarramos todo, 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 todo. Tenemos que ganar en la mañana. ¿Dónde está? La mañana yo la he matado, eh. Bueno, la mañana yo la he matado, eh. Bueno, la mañana yo la he matado, eh. ¿Cómo lo voy a llamar? No voy a llamar a mi... Bueno, es que me voy a llamar a mi escudo, además, eh. ¡Ese tío tiene tropas bastante! ¡Muchado! Ah, la mañana, no me voy a esto. no me quedo en tío vamanos ay 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 y mi seguia y a ver... ah, tío, dudo, ya ven por eso no quiero jugar dudo me da 42 pero ya es lo que hay mi gente, si no, ya estoy en 600 ya con 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 a ver este listo, nos falta uno, no, a ver voy a jugar en estándar creo que no me van a dar muchas copas, a ver voy a jugar acá en el parque volcán con estándar va a ganar ahí, en obviamente individual es más fácil mi gente voy a probarlo, a ver ya saben, esa caja legendaria lo abrí en video de solos, ahí lo van a ver a ver, vamos a ver pero vamos a probarlo, a ver si no me da si no me da bastantes trofeos veamos ya, bueno, 40 me va a dar si, si quedo a primer puesto ya vamos, mi gente, por el guardia legendaria tenemos que ganar con la mayoría de matanzas, vamos tenemos que sí o sí pillar el arma legendaria aunque lo puedo hacer sin ella, pero no para ser más fuerte, mi gente, para hacer más daño y eso ponte esa que puede hacer y muchas gracias el arma y todo aguantamos voy a matar este primero acuérdate pero no nos quedamos muy bien el escudo lo dejo para el ultimo tal vez haya un personaje muy fuerte y hasta muerto los botiquinos hay un montón yo recomiendo que hagan eso mi gente si tienen escudo dejando para el ultimo porque les puede salir un personaje ya no se ve nada que este que este en alto nivel ahí si se pone un escudo bueno acá ya no tengo espacio para agarrarlo mas se queda de simple no veo a donde esta no me interesa si pierdo ya igual tengo un mordisco no ya caes perfecto cuidamos los dos botiquines listo mi gente ahora si me pongo la escuda ahora si a ver vamos a ver con quien nos vamos a enfrentar tal vez sea alguien que tenga altos niveles no se a ver donde esta me pongo la escuda me pongo la escuda ya ves que los botiquinos hay un montón mi gente eso es mi gana me pongo la escuda medallas ahora sí nos desbloqueamos el nivel 8 el de romeo y julieta y no nos salen cartas para la luna ya nos faltaría poco a ver cuáles ya faltan bueno esto ya saben el modo de equipo yo dije que los íbamos a dejar para el último y lo estamos dejando por último ya nos faltaría el de bug que son jugar 17 partidas se mueven equipo y hizo el de romeo listo mi gente ya nos faltan dos nomás el de bug y el de romeo y una foto y para la captura para la miniatura a ver vamos a ver dice gana una ronda con la mera matanza son dos ya usa 17 que es de vida fácil y mata 24 personajes ya está fascinando está fácil sólo el único difícil es ganar con la mayoría de matanzas ya eso lo vamos a hacer en gano con la mayoría de matanzas no se lo haremos acá en si seguiremos en estándar mi gente con jade no me damos no vamos a utilizar obviamente vamos a utilizar los los kits de vida que más podamos a y a matar a 24 dos personajes también te le damos si ganamos copa ya le bajaremos que mi gente ya saben si si ganamos copa lo haremos lo bajaremos ahí haciendo vídeos vean vamos a probar el escenario donde vaya lo presidimos vamos a ver ahí no me han dejado el volumen perfecto voy a tratar de asumir al centro de un montón de guardias hay un montón de guardias en el centro y acá me voy a hacer no pero bueno tengo que hacer kills de raro no sé si ojalá que no vamos como ya es perfecto esta es perfecto ранamos pillamos esto en donde engañar eneler go robo muy bien con mucha gente resulta ahora El escudo lo dejo por ultimo mi gente ya saben ¿Ya se han matado todos los wadens? O nada todavía No pillamos todos No pillamos todos Vamos a ver A ver Hay que utilizar bastantes skins de vida pero siempre me voy a guardar uno A ver A ver Perfecto Ah no Ay tío no Ay no Ay siquiera Y ya Ganamos con la morida de matanzas Y utilizamos bastantes skins de vida también Hemos matado también 11 personajes Bueno restan no Porque los guardias no cuentan como personajes pero mi gente Van a ver No nos van a dar 11 de 24 personajes No se cuanto nos darán A ver ahorita voy a ver Oye tijime que no me ha ganado esa misión de abrir cajas tío Porque esa misión no me gusta Tengo que esperar todavía que se desbloquee una caja Y a ver este Y a ver este Pero obviamente el si lleva a ver Ya ves Nos viene Hemos matado un guardias nombre entonces Ya Nos falta 14 personajes 10 kills de vida Y ganar también Una mas con la mayoría de matanzas Ya si seguimos mi gente acá Bueno ya Ya no es parque volcánico ahora es acá Pero ya lo haremos ahí nomás mi gente Que 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 en combate a muerte En la mayoría No cuentan pero en la mayoría Y acá Hay mas kills de vida y todo eso Vamos vamos todos todos Pidemos armas primero Muero todo 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 Muero todo Vamos con todo mi gente Me hoja No me muero No me muero No me muero Ascriban Ac용en Te cuelgo Te cuelgo Y Agarremos kill de vida Nos Curamos Ya el escudo lo dejamos para el último No me Luché Ahora Aquí y pero no y y y y y vamos no me quiero poner a apesuar apesuar no me siento con todo vamos nada más nada una rabieta casi me ha matado vamos a ver, vamos a hacer el escudo hasta el nivel bajo vamos a utilizar los pitos ya vamos a utilizar los pitos ya así lo hacemos más rápido no tengo pitos ya vamos a ver a ver dónde están, no veo a nadie perfecto, más botiquines allá acá, gracias primero voy a agarrar este botiquín lo vamos a utilizar o sea, si nos agarramos este también no, para hacer la misión más rápido ya no no voy a seguir disparando me pongo el escudo ya porque es uno contra uno a ver dónde está el del 2 está en la cueva profilo que vive me gusta, no veo nada jaja, le matamos con trampa nada mal, nada mal nada mal ya ya seguimos, seguimos mi gente perfecto uy, nos faltó matar un personaje ya bueno, ya entremos en una partida lo matamos y nos suicidamos no así de fácil ni age mi gente me parece perder copas аж let go, enечendamos ya nos quedaría ese el número 8 el de romeo y julieta y nos faltaría esta pega bueno este es de suicidar más fe mi gente así que le damos let's go vamos a ver matamos a alguien y nos suicidamos nada más y eso sí que es el seguidor todo listo ya que nos maten, que nos maten, que me maten, que me maten, no quiero ganar copas vamos fin, matame se re hierve no se mató, que me puede matar me vas a matar o te mato muy bien, huevitos más huevitos eso, eso me encanta lo que veo eso si tiene que ser listo mi gente, completado ya, perfecto oh, su tío, me da un montón de cartas mi gente, tiene que completar camino de patas mi gente, para hacer del álbum mira cuántos me ha dado, un montón, le hubiera tomado foto el aso tío a ver, vea, mi aso, a ver aso, nos han dado bastante acá, de don en el fuego quemándose no, 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 no he visto que número me ha dado, pero no sé, 105, 106 nos ha dado el 109 el 110 también nos ha dado y, no sé, y más, pero mi gente acá también del globos también nos ha dado wow, mi gente nos ha dado un montón, eh y acá nos falta el número 9 uy tío, falta todavía, ¿no? la pregunta que nos hemos completado el 3 y el 5 no más mi gente, hemos completado ya, nos falta mi gente así que seguimos ya mi gente, el, 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 el de Oli lo voy a hacer en otro video ya mi gente, ya, pero mi gente ya, pero mi gente, nos quedaría simplemente el, diré, el de Buh ¿qué estoy diciendo de Oli? el de Buh y ya lo completaríamos, pero mi gente eso lo voy a hacer cuando, después de colgar estos videos y mi gente vamos a ir paso a paso ahí no sé, es que es el recorrido de todo el comienzo de maya para llenar yo, bueno, el de acá lo voy a hacer este, como se llama este cuando, cuando ya como es simplemente entrar y suicidarnos prácticamente entrar en, en cualquier modo en equipo no, no, no obviamente, este tienen que entrar en dúo trío o escuadrón, mi gente para que los maten rápido entran y los maten no, 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 no dejen que los revivan si no, si no se van a demorar más y nada más pues, bueno, son tenemos que entrar y suicidarnos son 17 veces eso lo haremos si no, para que no se haga tan largo y eso lo haré en el último video, mi gente ahí voy a poner también completando completado el camino de patas con guías y consejos y bueno, mi gente, este 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 tips y consejos que he dado con el camino de patas lo hemos hecho ahorita, mi gente de 2 horas y 24 minutos dejen su like, porfa y suscríbanse, porfa que ya estamos cerca, mi gente de los mil suscriptores, mi gente a ver cuánto nos falta para llegar a los mil sus, mil suscriptores dores, dores tenemos 810, mi gente nos faltan 190 190 suscriptores, mi gente y llegamos a los mil suscriptores y bueno, mi gente les agradezco a los a los que se suscriben cada día los que los como se llaman los que den like y bueno, mi gente este gracias a todos por el apoyo y bueno, mi gente nos vemos en el último acá, completando el camino de patas que acá, esto es fácil y ahí abrimos la caja legendaria mi gente y bueno, mi gente me despido un saludo a todos nos vemos gracias por acompañarme acá acompañarme en el camino de patas y bueno, mi gente muchas gracias por los consejos y tips que les he dado gracias por ver el video nos vemos un saludo a todos bye bye